Mami, mami, ¿ya listo? ¿Tiene cómodo? Ricardo, tráeme guantes, por favor. Gracias. Emi, 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 ven, 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 miremos desde acá, ¿ya? Miremos desde acá. Ven, ven. Emilia, 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 Emilia. Emilia. Ven, ven acá. ¿Cómo? ¿Puedes hacer eso? Emilia, ¿cómo te cruzas? Tú no te puedes acercar ahí, es peligroso. Emilia. Sí, sí, sí. Quiero ir para allá. ¿Está cómodo? Ya, perfecto. ¿Te quedes acá al lado mío o nos vamos? Ya. Esskira. ¿Ya? Ya. Y el centro va a estar purá. ¿Ves? Y se va a noche para que? Tú puedas colocar una mano acá, ¿perfecto? Ok? Este se mueve el esquí. Ok? Y luego ahí. No, este se aprieta cuando tú pongas los pies acá, y cuando te pares en el esquina, se va a apretar tú. Sí, exactamente. Mira, lo que sí te puedo enseñar es una técnica para que no te vaya a estar aquí. Puedes sacar un pie izquierdo y escalar solamente con el derecho, y con este, tienes la oportunidad de ir exhibando la fuerza. ¿Ya? Entonces, te voy a enseñar a Tepan. Coloca tu mano derecha acá, tu mano izquierda, colócala acá, perfecto. Y a la cuenta de 3, te vas a parar en el estrito, la mano se va a mover, y vas a subir el nudo más. ¿Dices qué? Me está en un área indígena. Perfecto, súper bien. ¿Cómo? Súper bien más. Bien. Excelente. Y ahí vas. Y ahora, para seguir avanzando, suelta, piso de mí, suéltate. Este nudo de acá, lo sueltas un poquito, así que, de esta manera. Toma su mano de acá, y nos lo subes así. ¡Marco, no! Bien. Excelente. Nuevamente las manos en la posición que te enseñé. ¿Aquí? Sí. Siempre esta mano por acá, mira. ¿Por acá? Exacto. Para que no hagas el roce. Perfecto. A ver, Marcos. Marcos, Marcos. Mira cómo lo hago, tío. Deja que lo hagas ahí, pero no hagas nada más. ¿Sí? Mira, no hagas. Ya. Exacto. Bien, Marcos. Bien. Sube. Bien. Ya, la cepa es todo el rato así. Deja que lo hagas. Dale. Por dentro, por dentro. Siempre acordarte de su rato, ¿sabes por qué? Porque si no, no sube. El cuerpo no sube. El cuerpo no sube. Y, recuerda, que este pie te sirve para ir equilibrándote y ir esquivando la lágrima. Ten cuidado, Marcos, porque si te balanceas, yo no te puedo subir. Marcos, vamos. El cuerpo no sabe más. Así es. Así es, gracias. Ya es. No va a escupirar. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no se puede quitarlo? Porque te puede chupar, con los magoes, con los magoes, con los magoes, con los magoes, con los magoes. A mi fe. Sí, bien. Ahora necesito que pares un poco porque te voy a enseñar algo. Este nudo es importante el que te voy a enseñar. Si necesito que lo subas solamente el estiro. Hasta ahí. Ahora estira esta pierna. Exacto. Y aquí se forma un triángulo mágico. Mira. Entre tu pierna y las puertas. Este nudo se llama nudo de seguridad y es muy importante que lo hagas. Mira. Introduces tu mano. Te lo voy a enseñar primero. Introduces tu mano. Ayudas a la nariz. Das un giro. Bajas tu mano. Y tomas la cuerda que va hacia abajo. Ok. Sin soltarla. Te sacas esta cuerda que esta aquí en tu brazo. Y la pasas por acá. Ahí. Y sin soltarla aún. Tiras esta. Y apretas. Ok. Este nudo se llama nudo de seguridad. En caso. Nunca ocurre. Pero lo usamos como nudo de seguridad. En caso de que tu llegues a tener algún descenso inesperado. Esto te traba inmediatamente. Y te impide seguir bajando. Solamente yo desde abajo te puedo hacer. Por eso se llama nudo de seguridad. Que impide que te tengas una caída. ¿Ya? ¿Está listo ya salido? Este está listo pero necesito que tu lo hagas. Porque lo vas a ir haciendo cada un metro y medio subiendo. ¿Ok? Dale. Introduces. ¿Aca? Bien. ¿Das la vuelta? No, no. Siempre esta mano primero. ¿Das la vuelta? ¿Das la vuelta? Bajas. Tomas la cuerda de más debajo. ¿Eh? Y ahora con la otra. Recién con la otra. Que está manténla ahí. ¿Eh? Que sacas esta cuerda. No, no, no. Tira. Tira. Pasas esta cuerda. Y ahora tiras. Perfecto. ¿Ya? Y queda ahí. Queda ahí hecho. Para asegurarte que te debes mucho. ¿Ya? Lo apretas. ¿Ok? ¿Ok? Cada un metro y medio lo haces. ¿Ok? Dale. Ahora puedes... ¡Ah! Última cosa. Para bajar siempre me tienes que avisar a mí. No puedes bajar solo. Perfecto. Víctor, quiero bajar. Bien. Yo me acerco y bajamos. Si no te escucho. Puedes la cuerda de esta manera. ¿Ok? Yo voy a llegar aquí abajo. Voy a deshacer lo que vos de seguridad que tú hayas realizado. Lo deshago todo. Y luego... Este es el mismo momento que yo acá lo llamas. ¿Eh? Pueda mejor y yo lo conteste por favor. Ya. Ya. Dijo que no lo conteste. Dijo que no lo conteste. No, si yo no voy a contestar en el teléfono. Si eres mío. Yo te voy a pedir desde abajo. Que tú sueltes. Emilia, ven. Ah, Emilia. Papi. Emilia, te estaba diciendo que si se puede sentar ahí. Emilia. No te cruces por ahí. Por el banquito. Por el banquito. Por el banquito. Te presta un piso un poquito. Ok. Ok. Gracias. Ponlo acá. Acá, acá. Ponlo acá. Aquí. Sí. ¿Vale? Marcia, te espero ríe allá. Ok. Tu hijo. Va a estar con esa ramada ya. Y va a poder preparar. Marcia, Andrés. Marcia, Andrés. Sí. Uno. Uno. Termina por favor. Ya. No. 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 Te mueres al línea, por favor. Tranquilo. A la línea por favor. No. No. Ah, no. No, por acá. No, no. No, no, no. No, no. 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 ¿Qué te pasa?